¡Gracias por ver! 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 ¿Has viajado al exterior representando a la Argentina, César? Yo actué el 15 de octubre de 1956 en Radio Carve de Montevideo y actuamos la noche en el Teatro Sodre. Para salir de Misalta en tren, trocha angosta, neblegrano, que duraba dos días, pero se atrasaba otro día, que subíamos hombre y bajábamos adobe, era mucho el tirón. Hasta que llegamos, no había buquebus, había que remar hasta Montevideo. Bueno, y fue muy hermoso. Y después, en el año 57, viajamos a la Unión Soviética, cosa que no ocurría comúnmente, no había entrado gente de Occidente. Fuimos con Ariel Ramírez, el gran maestro, el gran obispo después, pues autor de la misa criolla. Y fuimos a Rusia, Polonia y Chekolovaquia, estuvimos tres meses y medio de gira por esos pueblos. Pero fue hermoso el viaje porque ellos no conocían nuestra música para nada, por cierto. Año 57, al poquito tiempo, en agosto del 57 comenzamos, y al poquito tiempo se tiró el primer Sputnik, ¿no? El primer satélite, y después la perrita Laika, pobrecito. Y fuimos un viaje precioso de Rusia, Polonia, Chekolovaquia, Francia, y con Ariel Ramírez, con Horacio Heráclos, Catalín Rodríguez Guaraní, el que dice que no... El señor que toma leche, lo vamos a traer, si llego a traer, haceme la mano para que venga Horacio. No, tenés que pedirle a la señora, no lo dejas salir porque no vuelve. Dice, voy a comprar cigarrillo. No, quiero traerlo, quiero traerlo. Sí, por favor, traerlo. Lo primero que te va a decir, agua no, nuestra vida, bueno, la tuya, la nuestra, es de andar por los caminos. Bueno, de verdad que para mí ha sido lo más bello de ese conjunto, de esa historia que éramos tan jóvenes. Imagínate, te estoy contando que empecé a los 17 años, un chaguito. Te voy a meter en un compromiso jodido. Sí, sí, va a ser un gusto que no sea jodido. Me tenés que decir tres tipos de los que los tenés clavados en el corazón, de esa gente del folclore, de ese buen compañero, buen amigo, el tipo que nunca se le subió la estrella a la cabeza. Esa gente que dice, mira, si vas de gira, estos tres son lindos para compartir, la habitación, el micro, todo. No, el que yo amo entrañablemente porque yo era muy changuito, ellos ya eran de un nombre prestigioso en mi aldea, que era Salta, y que me hice muy amigo y él me respetaba mucho como músico, y que el único que lo trajo a Buenos Aires para hacer un ciclo de teatro fui yo en el presidente de Alvear en el año 86, y después me lo llevé de gira. Que era una delicia, el más mentiroso de los mentirosos que conocí en mi vida, el Cuchile y Zamón. Este que te hablaba el hombre que lo nombró en muchas canciones. Pero aparte, un gran, un más extraordinario, Gerardo López, era mi gran cumpa del conjunto, un hombre bueno de verdad, un compinche pero hermoso, una persona excelente, que él estaba predispuesto siempre. Viste que hay gente que canta, pero por oficio canta. Gerardo gozaba cantando. A eso te referís. Con ganas siempre al negro, ¿no? Armando Tejada Gómez era un hombre, el tercero que te digo era, ese hombre que hemos compartido similitudes de vida, tuvimos que hacer un matrimonio autoral, era muy bello. Cada canción, mi mujer Graciela que está ahí presente sabe, que era toda una lucha. Cada canción nuestra... Graciela, no se ponía en la peluca ninguno. No, 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 te digo que nosotros... Matrimonio de composición. Lateral, ves que tenés un desvío. Pero la primera vez que le hago una broma... No, pero convengamos que sinceremos nuestras miradas. Nunca pensé que iba a ser tan copado. ¿Cómo voy a poner cinco minutos todo lo que me queda acá? La vida es eterna en cinco minutos, dijo Víctor Jara. ¿Podemos tener la posibilidad, el compromiso tuyo de algún día volver a invitarte? Va a ser un gusto. A todos se lo digo en cámara, porque después cuando dicen, no, no puedo, le pongo el video. Mirá lo que dijiste. Voy a cerrar con un tema tuyo, pero antes quiero hacer un cachitito de esta. Que la voy a hacer para que estoy transportado. Sí, por favor. Lo voy a hacer en la mayor, maestro. Yo quisiera olvidarte, pero es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya mi vida, mi amor también. Y cuando pensas digo, no solo estoy, delirio con la falsía con que ha pagado mi amor, tu amor. Delirio con la falsía con que ha pagado mi amor, tu amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, Si se me hizo tu dos amores, paloma, te tocaría. Pero sin un mil mi anhelo, jamás, jamás vivo solo para amarte. Calla un triste llorar, llorar, llorar. ¡Vuelto! Vivo solo para amarte. Calla un triste llorar, llorar, llorar. Chiquitito, ¿eh? Me ha dicho que no me quiere, pero eso no es un motivo. Me priva de tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a encontrarme en una selva solo a llorar, pueda ser quien mire en tierra, tu sonso negro pueda olvidar. Pueda ser quien mire en tierra, tu sonso negro pueda olvidar. Este programa se llama César, vamos por más. Si tuvieras que elegir, ¿por qué vos más? Bueno, vamos de vuelta. ¿Por qué vas por más en la vida? En definitiva, cuando te decía que nosotros vinimos por el gusto de cantar, yo lo mantengo por... Estaba leyendo un libro que hizo un chico de Córdoba. Yo me fui de los fronterizos en el mejor momento de los fronterizos. La misa criolla, la fama más grosa, viajes internacionales. Y yo dije, ya está, basta. Pero sos idiota, voy a ser idiota, ¿verdad? Todo el mundo me acusó como que era un tonto porque me iba en el momento más maravilloso económico de los fronterizos. Tenía apenas 27 años también, era un chango. Y empecé a recorrer sin saber qué iba a pasar. Me encontré conmigo mismo como compositor. Esto me dio mucha felicidad. O sea, empecé a entender que podía ser un creador de situaciones. Y fundamentalmente poner habitantes adentro de la canción. Cosa que ocurrió. Canción con todos, Fuego de la Nimaná, Triunfo Agrario, o tantos temas como Canción de la Cíplica. Cuando hiciste Canción con todos, ¿dónde vino la musa inspiradora? Te voy a tratar de hacer una síntesis. Pero vivíamos... Los jóvenes de los 60 teníamos muchos referentes. Luther King, Lumumba, El Che Guevara, Los Beatles. Y puedo nombrar un montón. Era nuestro referente. Que hoy lamentablemente para los jóvenes no existe. Cuesta más encontrar. Sí, no, no. Las diferencias son muy grandes, muy profundas. Sí, sí. Y ocurrió el cordobazo. Yo estaba en Córdoba participando. Quería acercarme a la política. Conocí a Agustín Toco, a Tiriolop. Todos luchadores por un mañana mejor. Y me tocó ir el 3 de junio, después del 29 de mayo del cordobazo, a la República Dominicana a actuar. Y me llevé toda la problemática que ya había ocurrido en mayo del 68 en París. O la matanza de Tlatelolco en México y el cordobazo nuestro. El cordobazo fue el disparador. Disparador. Y empecé a buscar una canción que nos identificara un poco con la esperanza. Nostalgia del futuro uno tiene. Es increíble. Y así empecé a hacer una melodía. Bajé por Panamá. La historia la cuento muy larga en el libro. Hasta que llegué a Buenos Aires. Armando Tejada Gómez era un poeta maravilloso. Poeta todo el día. Porque hay poetas que a cierta hora del día se ponen el moñito y se inspiran. Tarde, ¿no? Sí, sí. Entonces Armando hablaba muy lindo. Y vino y lo llamé y tocó el portero eléctrico. Para yo mostrar la melodía para que haga la letra. Y me dijo, boludo, poeta a domicilio, dijo. Con esta voz así, correcta. Y entró y les gustó la melodía. Y se fue yendo por la calle Alsina y le salió esa frase. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Escuchá esto. Dijo que vio un boliche abierto, entró y se puso a escribir él. Y a la mañana siguiente me trajo la canción en el tono menor. Yo estaba medio dormido y agarré la galopa hasta el río Paraná. Con surubí, pacú. Qué lindo. Y salió así al tope. Y salió el estribillo ese que conoce. En sí menor lo toco, maestro. Es muy alto para mí. Entonces lo vamos a hacer por hoy en la mayor. ¿Qué te parece? Muchas gracias por invitarme. Es más, venía con ganas de hacerlo en la. No creo. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Y eso en la versión más vegetal del viento y de la luz. Siento caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mis sangre un río que libera mi voz. Su caudal. Sol de alto Perú. Rostro de Olíme está en soledad. Un verde Brasil. Pesa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur. Hacia la extraña América en total. Una raíz. Una raíz y un grito. Un grito y un agua crece. Ya está ya. Todas las voces, todas. Todas las manos, todas. Todas las manos, toda la sangre puede ser canción del viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Liberando esperanza. Con un grito dolor, dolor. Gracias. César Isela, un maestro, fuerte aplauso para él. Fuerte, fuerte. Un aplauso para los maestros, pero principalmente para este señor que es una especie de prócer en vida de lo que es el fútbol argentino. César Isela, fuerte aplauso de él. ¡Gracias!